Dentro del embalaje encontraremos los manuales de instrucciones, una bolsa con materiales y un cable con cinco puntas que es el que utilizaremos para conectar la placa. La conexión de una placa de inducción en España suele hacerse de dos formas, monofásica o trifásica, dependiendo del tipo de instalación eléctrica de la casa. En este vídeo conectaremos el cable para una instalación monofásica, la más habitual en España. Si tu placa es de 90 centímetros o requiere una conexión trifásica, consulta los otros vídeos de instalación. Una vez desembalada la placa, pero sin quitarle los corchos de protección, damos la vuelta a la misma para localizar la caja de conexiones a la que debemos conectar el cable. Para abrir la caja usamos un destornillador plano, haciendo palanca en las dos ranuras que hay en los extremos de la parte inferior. A continuación, con una punta Torx del número 20, quitamos el tornillo de la abrazadera que más adelante sujetará los cables. Para sacarla, introducimos el destornillador en un pequeño hueco en el lado izquierdo y presionamos a la vez que con la mano tiramos de la pieza hacia arriba. Siguiendo el esquema que hay en la parte posterior de la placa, comenzamos a conectar los cables. Las siglas corresponden a los colores de los cables, pero en inglés. Por seguridad, el primero que conectaremos será el cable toma de tierra, de color amarillo y verde, en la posición que muestra el esquema. Introducimos el cable de forma que haya el mayor contacto posible entre terminal, ficha y tornillo, teniendo cuidado de no atrapar el aislante del cable y de que las puntas queden planas, no inclinadas. Apretamos el tornillo y posicionamos el cable en el hueco central. A continuación, conectamos el resto de cables siguiendo el mismo esquema. Es recomendable hacerlo ordenadamente, de arriba a abajo y de derecha a izquierda para evitar posibles enredos y poder manejarnos más cómodamente. Así, para este tipo de instalación, colocamos el gris en la posición 4, el negro en la posición 3, el azul en la 5, y finalmente el marrón en la 2. Cada vez que conectemos un cable, lo reposicionaremos en el hueco central para que al cerrar la caja queden lo mejor distribuidos posible y no queden aprisionados. Una vez que tenemos todos los cables debidamente conectados, conviene asegurarse de que los tornillos han quedado correctamente apretados. Volvemos a colocar la abrazadera de plástico para sujetar el cable, asegurándonos de que queda sobre la cubierta exterior de la manguera y no sobre los hilos. Y cerramos la caja. En caso de interferencia con el cajón, sujetamos el cable con la abrazadera metálica que se encuentra en la bolsa de materiales. Ya solo falta preparar el otro extremo del cable. Para ello, tendremos que pelar la punta de los cables negro, marrón, azul y gris y unirlos de dos en dos con un terminal puntera. Por un lado, el azul y el gris que irán conectados al neutro, y por otro, el negro y el marrón, que irán conectados a la fase. Finalmente, enchufamos la placa para comprobar que se ha realizado todo correctamente. Si al encenderla el display mostrase una letra E y al pulsar apareciese 0513 o U400, deberemos revisar las conexiones para resolver el problema. Si no aparece una E y la placa se enciende, significa que está lista para funcionar. La instalación es correcta y habremos terminado el proceso. Resumiendo, para conectar el cable a la placa, damos la vuelta a la placa sin quitar los corchos de protección y abrimos la caja de conexiones. Conectamos los cables según la pegatina en la placa. Sujetamos la manguera con la abrazadera y cerramos la caja. Finalmente, comprobamos que la placa funciona. Gracias. 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 Gracias.